hola amigos como están soy tormento 53 bienvenidos a un nuevo vídeo de soccer manager 2020 y bueno este es un juego de fútbol no como cualquiera o sea no vamos a jugar así con los jugadores ahí dentro de la cancha como que fuera el peso el fifa sino que es un juego de gestión y bueno vamos a hacer los los managers en vez de en vez de jugar no bueno yo agarre obviamente mi primera opción al equipo de mis amores a nacional de toda mi vida y bueno este juego del 2020 así que hay jugadores que bueno que al día de hoy son son estrellas pero que está que no habían aparecido en 2020 por lo menos así que bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa me la revoco los jugadores que tengo bueno aquí tengo también la bandeja de entrada y voy a entrar indica el jugador se retira presupuesto de la temporada 2019 está todo esto son los mensajes de la bandeja de entrada vamos a leerlos el presidente te da la bien de nacional te da la bienvenida desearte la bienvenida al club y que tengas una carrera larga y exitosa el presidente para que estés trabajando por el título muy bien contrato de los jugadores que esperan pronto matías laborda axel muller guzmán corujo está mejor en partido contra juventud de las piedras ahora después por pretemporada juventud de las piedras cuadro que en el 2019 que la fecha está ahí en la parte superior derecha de la pantalla está en primera división pero que ahora bueno está está en la segunda división me está en la vez jugando de las piedras así que bueno lista de la lista de enfrentamientos para el tiempo de 2019 el primer partido mejor momento de la temporada está o sea los clásicos digamos contra la gallina edio contra peñerol está el presupuesto de la temporada así que bueno vamos a ver plantel lo que tenemos acá los jugadores que tenemos los que teníamos al principio del 2019 rochette mejía araujo ya que carvalho corujo nicolás rodríguez no sé quién es ese álvaro pereira palito pereira jacobo neves el tato gonzález hoy matías suárez loco matías suárez qué tipo perro armando méndez carvalho el choricastro como romper los quinatos pablo garcía lorencetti ex el mío el sentido rodríguez barriento campo papelito fernández vergesio pastorini en el equipo de suplente está tenemos a centurión la borda atrasante y el perrito de tiago vecino así que bueno lo que vamos a hacer ahora voy a pausar un poco el vídeo y voy a hacer algo así como una remodelación del plantel digamos puede sacar jugadores que que no no voy a tener en cuenta que no quiero que no voy a usar y voy a hacer fichajes a ver a qué jugadores puedo traer en sus puestos este bueno acá hay algunos jugadores que ya van haciendo esto que los puse en lista de para cederlos a préstamo o sea en lista de sesiones o de traspaso como es el caso de el tato austin gonzález ahí equipo de suplentes está solo están estos tres alaujo ya que ti ya covo y más bueno ascendió unos cuantos acá el plantel principal de los que estaban en el equipo de suplentes también realizar unas gestiones de fichajes que ya vamos a ver en cuando me los acepte no me las rechacen copa libertadores es el sorteo a ver grupo a inter de brasil rosario central universidad concepción palmeiras grupo b junior de barranquilla flamengo independiente palestino grupo c de sportes santofagasta poca mineiro medellín grupo de talleres de corba tolima nacional o sea nosotros cruceiro es grupo fácil salgo por talleres que eligió por cacique medina y es medio bravo grupo e defensor esporting que hacen la vez por en la libertadores por favor en la vez que está ahora defensor esporting si me cuesta creer que defensor esporting esté en la vez que hacen a libertadores por favor defensor sao paulo que sao paulo lo agarra a defensor esporting le da tremendo baile universidad chile godo y cruz grupo efe la católica san lorenzo vota foco y cerro revolver cerro loco que hace cerro en copa libertadores pero que hace cerro en copa libertadores no 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 sea malo en cualquier cosa este juego y grupo grupo g 11 calda river paranaense danupio otro está en la vez cerro en copa libertadores no sea malo y grupo efe huracán atlético nacional la gallina ladrona eh digo peñarol y gremio así que bueno vamos a ver qué acá tenemos varios mensajes sin leer está acá podemos enterar el tato gonzález y aceptar y bueno parece que no nos van a no respondieron a falta de los fichajes pero como yo lo si acá se ha enviado la oferta de traspaso por en serio loco oferta de traspaso se editan a mi 3 está esto van a ser los amistosos a pretemporada vamos a jugar con progreso al parecer en vez de con juventud de las piedras van a ser danubio river los partidos nacional progreso liverpool cerro largo rampla ah me acuerdo cuando rampla estaba en la A mamita querida y ahora en este momento está último en la B rampla contra la gallina ladrona eh peñarol digo cerro contra wanderers plaza colonia contra boston river defensor sporting de cuando tenía buen cuadro contra juventud de las piedras y racing contra fenix muy bien y bueno acá tenemos todo el plantel para jugar el partido parece que después nos van a responder de los fichajes yo voy a parar el cuadro vamos a jugar el partido pretemporada y bueno vamos a ver que sale este bueno aquí paré un equipo con un 4-3-3 rochete en el arco en la defensa tenemos coubo en la defensa tenemos coubo coubo flor de lateral izquierdo carvalho corujo méndez carvalho y coubo que al día de hoy no está en nacional al igual que el tato gonzález en el medio campo neves trazante el chori castro como se extraña el chori ocampo y vergesio y ojo ahí que hay un montón de flechas y cosas raras o sea esos son los roles que tiene cada jugador por ejemplo rochete que está le puse portero cierre después bueno méndez aquí está roles lateral ofensivo igual que coubo me falta ponerle los roles a corujo yo siempre juego con un central destructor y un defensa creativo está después el tato gonzález bueno está cada quien con su rol medio centro organizador trazante como todo terreno neves como media punta mejor dicho bueno como volante creativo ahí como dan los simples más bien después bueno el chori ocampo de extremos vergesio ahí de delantero boya como dice ahí o de referencia en el área así que bueno vamos a jugar bueno acá están las alineaciones la de progreso Nicola Pérez Pizzerrino Canovio Castillo Lofreda Asconegi Andrada Moreira y Viega Millocet y Lines 532 bueno vamos arriba bueno más o menos si el juego ahora me anda un poco lento no sé por qué pero pero está bueno es más o menos así o sea soy el manager digamos no es que yo esté jugando ale pega el arco hermano eh lo parió no voy a grabar todo el partido solo voy a grabar partes importantes sí 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 Bonsan atrás no hermano qué te pasa alé o campes siga ay 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 el tiro le tapó campo eh paluco y pa penalazo hermano que como se penalti vamos 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 capitán ay pego en el palo no te puedo creer pedazole boludo no 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 vamos 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 andaaa que se van a la puta más de que se van a la puta no 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 vale por favor bien rochel carajo bueno final del primer tiempo y bueno qué le voy a hacer son partidos de pretemporada no se le puede creer mucho pero toda la delantera un desastre Bergesio con un puntaje 3 el Chorio campo bueno 6-5 un puntaje Juan derecha el ataque está bueno vamos a ver si le cambio ahí un poco de delantero bolsa bueno sí delantero bolsa después bueno no sé qué más cambio hacer capaz que si saco a campo pongo Santiago Rodríguez a ver qué cambia ahí Santiago Rodríguez está en media punta lo ponemos ahí y después bueno sí Carballo por trazante puede ser y vamos arriba vamos a probar bueno comencemos el segundo tiempo el único con puntaje realmente buena rochette con 9 dale loco por favor por favor ah no nada bien se los pido el corazón amablemente aunque sea un partido pretemporada no se puede empatar con progreso ay 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 como están apaleando dale por favor se los pido un golcito solo un golcito oh ay 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 la que me sacó el arquero si está todo anda alguien tengo uy tengo al boludo Thiago vecino no tengo otra dale le pongo de rematador el rol así alguien que remate al arco si 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 vecino vecino tire tire gol carajo no le arrena con el cambio vecino vuelve vecino el perrito vuelve el perrito Thiago vecino terminalo ladrón terminalo gracias adiós está loco de casualidad le gané progreso no sea malo y acá están los puntajes Rochette un claro 10 ahí bueno tenemos todo el puntaje hasta de los jugadores que entraron también muy mal el juego Rochette la figura del partido bueno vamos a ver si ahora si no no respondieron las solicitudes de de los fichajes que me urge fichar jugadores limpiar un poco el plantel y eso acá están los resultados uuuh y Danubio 4 aún le ganó a River oh my god nacional no progreso 0 Liverpool 1 cerro largo 0 Rample y Peñarol no le pudiste ganar a Rample no sea malo no lo castiga no le da la cabecita no 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 lo exigen mucho no está uno le ve la carita y ya percibe no lo que el culo cerro 1 Wander 0 Boston River 3 plaza colonia 1 no juventud de las piedras le ganó a Defensor 1 a 0 y Racing le ganó a Fenix 1 a 0 muy bien y no me llegó nada de la oferta de traspas anda lo voy a tener que hacer de nueve y la hago ahora sí me llegó me llegó todo oferta por Arezzo está bueno Arezzo ir a negociar está el contrato un sueldo hace 6.88 la semana le damos 6.90 no 700 mejor 700 la semana contrato ofrecido oferta de sesión de si a Jacobo lo tiro para afuera es un otro perro más entre todos los que tengo la Quintana muy bien la Quintana 2.145 está 2.300 le ponemos de sueldo después está un americano que quise traer ahí como lateral sí lateral derecho Jalen Lindsay solo a mí se me ocurre traer un americano el fútbol uruguayo 2.035 euro le pongo 2.100 para que no se queje qué más César Ibáñez un argentino juvenil lateral izquierdo este lo conseguí medio económico ahí 908 le ponemos 1.000 y está listo una joya pregunta a los medios de comunicación se va a contacto contigo para la declaración sobre el fichaje de la Quintana jugaré de inicio en 100 de partido lo he contratado porque puede marcar diferencia en Bencipe anda a ver tendrá que ganarse es un campo de entrenamiento como lo van a jugar el Globo que es un poco pronto pero incorporado el primer equipo prefiero no hablar de mi equipo antes del partido todavía es un poco pronto porque no eligió la alineación inicial si ya está le meto ya está se dejen de joder no se me lesionó el Guille Centurión si me da el tiempo 25 minutos dejate de joder bueno base contra cerro eso va a ser todo nos vemos en un próximo video hasta la próxima